Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y hoy os voy a hablar de este tema tan llamativo como es el chic francés. La palabra clave para definir el chic francés o el chic parisino es la elegancia. Elegante, pero sin exagerar, casual y sin esfuerzo. Que parezca que te has puesto lo primero que has pillado del armario por la mañana. La clave de la elegancia está en la sencillez. Sencillez en la ropa que llevan prendas básicas, clásicas, fáciles de combinar. Por lo tanto, los colores que utilizarán normalmente son el blanco, el negro, el gris, el beige, el azul marino. Que de esta manera estas prendas las pueden combinar con otras que sean un poquito más modernas. Si quieren modernizar un poco el estilo y seguir un poco las tendencias, pero sin exagerar. Además, el hecho de que la ropa sea temporal y que les vaya a durar muchos años, ellas entonces preferirán comprar siempre ropa y accesorios de buena calidad en vez de un montón de ropa, de bolsos y de zapatos de mala calidad, que son los más económicos y que te puedes permitir comprar todos los años. Prefieren poco, pero eso sí, que sea bueno. La famosa Coco Charelle decía, antes de salir de casa, mírate en el espejo y quítate un accesorio. Esa es la clave. ¡Hola, laa, Beatriz! ¿Puedes venir, por favor? No entiendes nada, Betty. Así no. Anda, quítate accesorios. Y el collar también. Además, en cuanto al maquillaje y al peinado, también van a ser sencillas. Por lo tanto, el maquillaje natural, como mucho por la noche, unos labios rojos, que siempre es un punto de seducción y feminidad que queda bien, es un clásico. Y en cuanto al pelo, lo más natural posible. De hecho, suelen decir que las francesas son las eternas mujeres despeinadas, porque llevan un pelo como de no haber ido a la peluquería. Que, por cierto, yo también, pero es que está muy bien, porque ¿por qué tenemos que llevar unos peinados súper sofisticados o el pelo perfecto, muy arreglado? Lo puedes llevar natural. Si tu cabello es rizado, pues rizado. O si es liso, liso. Que se vea natural, que se vea que tú eres así. Y eso está muy bien. Ahora voy a analizar las prendas claves que suelen tener toda la francesa que se precie o parisina en su fondo de armario. Primero, hablar de las chaquetas. Siempre van a llevar chaquetas en tonos neutros, como decía antes. Esta, por ejemplo, es negra, sería perfecta. Gris, azul marino, beige o incluso blanca. En cuanto a... ellas usan mucho también camisetas básicas, en tonos también igual, blanco, negro, gris, etc. Y también es muy típico, muy conocido, las camisetas de rayas blanca y negra o blanca azul marino o blanco y rojo. Es muy típico también del estilo francés. Otra prenda clave es la típica camisa blanca. Una camisa masculina, que podría ser de cualquier color, pero sobre todo la blusa blanca. En cuanto a los vaqueros, suelen llevar mucho vaquero y está genial porque de hecho lo puedes combinar con las chaquetas, las camisas, la camiseta y va a quedar siempre bien. Pero también pueden utilizar pantalones de vestir, de corte recto, sencillos, que para trabajar es muy apropiado, ¿no? En cuanto a la chaqueta hay una chaqueta clave que son las gabardinas típicas de color beige, que son atemporales totalmente y que siempre suelen tener en su armario. Otra clave es también el vestido negro, que es un vestido que suele ser corto o un vestido largo. Por aquello que te lo puedes poner un día para diario con un zapato plano más informal o si te colocas unos tacones pues irás mucho más arreglada. Es algo que siempre viene bien tener en el armario y ya lo saben muy bien. Además de esto, hablar también que tanto en los zapatos como en los bolsos, por lo que antes os he comentado de que prefieren menos cantidad pero que sean buenos de calidad, para que duren el tiempo es interesante que ellas lo hacen bien, que los zapatos que utilicen sean zapatos clásicos, que no pasen de moda, que sean atemporales. Como por ejemplo el típico tacón negro, zapato salón con punta un poco afilada, tacón de aguja, que este siempre siempre va a quedar bien en una fiesta, en un evento, en una boda y no pasa de moda. Para el día sí que pueden utilizar zapatos más planos, más cómodos, incluso bambas. Y luego en cuanto a los bolsos, los bolsos también se dan de corte clásico para que puedan permitirse el paso del tiempo y invertir en uno de buena calidad. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el chic parisino, Si es así, que le deis a me gusta, que compartáis con vuestros amigos y que dejéis comentarios acerca de qué os ha parecido el chic francés, si estáis de acuerdo, si no. Y también decir que si no estás suscrito, que sabes que puedes hacerlo en el botón rojo aquí abajo. Y nada, nos vemos el martes que viene con un nuevo vídeo en Estudio con Beatriz. Que paséis muy buena semana y besos para todos. Au revoir. Suscribiros al canal de Beatriz.